Buenas noches, ingeniero Hernández Canchari, ingeniero Luis Cornejo. Presentaremos el trabajo de investigación de la empresa Chavín Stack. Somos el grupo número dos. Los integrantes son, claro, Sara y Rebeca, Huerta, Marisol, Meléndez, Brian, Verastegui y Anthony, y quien les habla, Albornoz Caterine. El análisis del caso. Esta empresa posee proyecciones a corto plazo que consiste en lograr ingresar a los mercados europeos, por la que se centrará en la elaboración de cinco tipos de tela, las cuales son el acotón 100, 70, 50, el policotón y el polirrayón. Los objetivos generales son diseñar un almacén en óptimas condiciones para una adecuada distribución de materia prima, equipos, máquinas y productos terminados de la empresa textil Chavín Stack. Los objetivos específicos son llevar un catálogo de muestras, identificar materia prima, insumos y productos. Teladril, la tela. La composición es en natural, sintético y artificial. La clasificación es en tejido plano, tejido de punto. Las partes son en trama y urdimbre. La composición de fibra. Tenemos al cotón 100, que es de 100% algodón, el cotón 70, 70% algodón, 27% poliéster, 3% elastano, el cotón 50, 50% algodón, 43% poliéster, 7% rayón, el policotón 35% algodón, 65% poliéster, el polirrayón, 60% poliéster y 40% rayón. Fibras. Tenemos al algodón, al poliéster, al rayón y el elastano. En este caso tomaremos como ejemplo al poliéster. Las propiedades físicas son la tenacidad, que es de 23 a 80 centinewtons textil, el alargamiento de 8 a 50%. Las propiedades químicas son la absorción de humedad, la resistencia al calor y la resistencia al planchado. El proceso de producción. Tenemos al proceso del hilado, que inicia con el desmonte, continúa con el hilado, la apertura y limpieza, el cardado, el estirado, el hilado y finaliza con el ovillado. Luego tenemos el proceso de tejeduría, que empieza con el engomado, continúa con el tejido, el desencolado, el mercerizado, el descrude, el blanqueo, el teñido, la inspección de la tela y finalizamos con el enrollado. Máquinas. Tenemos a la máquina enconadora, al urdidor seccional, a la máquina telar. El diagrama de operaciones del proceso del polirrayón. Tenemos el DOP de la hilatura del rayón, que cuenta con cuatro operaciones y cuatro operaciones combinadas que dan como resultado la bobina del hilo del polirrayón. Luego tenemos el DOP de la tejeduría del polirrayón, que tienen cuatro operaciones, dos inspecciones y tres operaciones combinadas que dan como resultado el rollo de la tela del polirrayón. Productos. El producto sustituto es la tela de MIM. Los complementarios son los botones, estampados, cintes textiles, lavados y bordados. Empaques y embalajes. Las normativas que tenemos son el ISO 3394, el ISO 787000, el ISO 14000 y también tenemos otros ISOs. Las funciones de los empaques. Tenemos la función de localización, la función de identificación, la función de información, la función de seducción y la función de servicio. Empaques y embalajes. El polietileno. Los plásticos pueden fundirse y usarse para fabricar otros productos. Es de bajo costo, de fácil malabilidad. El estrés pil es de corto periodo de degradación, no contamina el medio ambiente, es 100% compostable y biodegradable. Buenas noches, yo soy Marisol Huerta Camones. Continuando con la exposición, tenemos el tema de condiciones de almacenaje. Condiciones ideales para el almacenamiento. Tenemos condiciones climatológicas de Trujillo, donde se va a encontrar nuestro almacén de la empresa Chavinsac, con una temperatura de 17 grados Celsius a 26 grados Celsius y una humedad de 19% a 74%. De igual manera, tenemos la temperatura, la humedad relativa, la iluminación de la materia prima, insumos y producto terminado. Almacén. Para el tipo de almacén, nosotros tenemos según su clasificación y los tipos utilizamos según la clase de empresa, un almacén industrial. Según el tipo de mercadería, utilizamos materia prima, producto terminado, etc. Para el tipo de paleta, utilizamos un paleta americano, según sus características, con un peso de 25 kilogramos, una carga de 1.200 kilogramos, un largo de 1.000 milímetros, su ancho de 1.200 milímetros y una altura de 145 milímetros. Y de igual manera, utilizamos una distribución de almacén en nuevo, gracias a sus ventajas, que se pueden utilizar el mismo personal para realizar ambas labores y facilita el acondicionamiento ambiental. Normas de seguridad para un almacén. Tenemos seis normas importantes, como la norma M010, las normas técnicas peruanas, que nos mencionan las señales contra incendios, señales de advertencia, y también tenemos las luces de emergencia, alumbrado de reemplazo, etc. Equipos de traslado empleados desde el almacén. Utilizaremos un montacargas estándar, un apilador eléctrico y el traspaleta. Según sus dimensiones, tenemos el largo, el ancho, la capacidad de carga, el radio de giro, tanto el montacarga, del apilador eléctrico y de la traspaleta. Dimensionamiento del producto. Como dimensionamiento del peso de la bobina, tenemos los siguientes datos del caso, que es el peso máximo, 20 kilos, la longitud de la bobina, 1,2 metros, el diámetro interno, que es 10 centímetros, el diámetro externo, 11 centímetros, el espesor 5 milímetros y el gramaje, 2500 gramos sobre metro cuadrado. Utilizaremos la fórmula del área total, que nos saldrá un tanto de 0.4145 metros cuadrados. De igual manera, utilizaremos la fórmula de la masa, que es gramaje por área, teniendo un total de 1.0366 kilogramos. Las densidades. Las densidades son propuestas por el caso. En nuestro caso, nosotros nos vamos a basar en la tela del polirrayón urdimbre 20 entre 1, trama 8 entre 1. Cálculo del área total de la tela. Para ello, utilizaremos la densidad, eso que es 18.97 y un ancho de 1.2. Utilizaremos una regla de tres simples, teniendo un total de 90.33 metros cuadrados. Y de igual manera, utilizamos la fórmula para las demás telas. El cálculo de longitud de la tela. También utilizaremos la densidad, el peso y el ancho. Y la fórmula del área, que es longitud por ancho. Despejamos la longitud y tenemos un total de 75,28 metros. Para el cálculo de metros de la tela por bobina, utilizaremos de igual manera la densidad, el peso y la fórmula de metros de tela, que es peso de la bobina, peso de la tela en bobina entre densidad por ancho. Y nos sale un total de 71.48 metros. Continuamos con el cálculo del diámetro de la bobina con tela. Para ello, utilizaremos los siguientes datos, que son densidad, longitud y un diámetro interno, que es el inicial de 11 centímetros y el espesor supuesto, en este caso 0.0005 metros. Utilizaremos la fórmula de la longitud. Despejando el diámetro final, tenemos un total de 0.2450 metros. Y por último, el cálculo del número de vueltas de la tela. De igual manera, utilizamos los datos de densidad, diámetro interno, espesor supuesto, el diámetro de la bobina con tela, ya hallado anteriormente, y utilizamos la fórmula del número de vueltas, que nos saldrá un total de 135 vueltas. Buenas noches, soy Anthony Berastegui, continuando con la exposición, cálculo de producción mensual de rollos de tela. Para este cálculo, vamos a necesitar los datos totales de la producción mensual en kilogramos de tela, para lo cual lo vamos a dividir con el peso de tela por cada bobina, que es de 18.0125 kilogramos. Tomando como referencia polirrayón, obtenemos 3.940 unidades. Cálculo de producción de materia prima. Para este cálculo, vamos a multiplicar la producción total mensual de tela por porcentaje de materia prima para cada tipo de tela. Cálculo del volumen del fardo de tela. Para esto, vamos a requerir de una tabla, de un ISO estándar, donde nos dan las dimensiones y las densidades. Para lo cual, como longitud, vamos a tomar el 1.4 metros, de ancho 0.53 metros, de alto 0.7 metros, obteniendo un volumen de fardo de 0.5194 metros cúbicos. Cálculo de los fardos de materia prima. Tomando como referencia poliester, el número de fardos de esta materia prima, vamos a realizar una división, donde vamos a tomar la producción mensual de materia prima entre el peso de fardo, obteniendo así 6.325 unidades. De igual forma, para el volumen total de fardos, obtenemos 821.30 metros cúbicos. Cálculo de cajas por insumos de hilo. Para esto, tomando como referencia poliester, para hallar el número de bobinas, aplicaremos una regla de tres simples, obteniendo 173.937 unidades. Y para hallar el número de cajas de poliester, aplicamos una regla de tres simples, obteniendo 11.596 cajas. Las holguras consideradas para los estantes. Como tenemos un estante con una altura máxima de 9 metros, vamos a tomar las holguras que están remarcadas de color naranja. 75 milímetros en el eje X y 125 milímetros en el eje Y. Cálculo de estante para los rollos de tela. Para este estante, vamos a necesitar las dimensiones, cuya altura es de 9.43 metros, profundidad de 1.2 metros, largo de 11.125 metros, agrupaciones de los estantes, 5 columnas por 7 filas, total de rollos por espacio, 32 unidades, número de divisiones por estante, 35. Vamos a requerir estantes de 73 unidades. Cálculo de estante para las cajas de hilo, cuyas dimensiones son, la altura es de 9.27 metros, profundidad de 1.2 metros, largo de 11.125 metros, la agrupación de los estantes, 5 columnas por 6 filas, total de cajas por espacio de 16 unidades, número de divisiones por estante es de 30 unidades, y el número total de estantes que vamos a requerir es de 59 unidades. Cálculo de cantidad de pales. La cantidad de pales para los rollos de tela, como tenemos 73 estantes, vamos a necesitar 5.110 unidades. Cantidad de pales para las cajas de hilo, como tenemos 59 unidades de estante, vamos a requerir de 1.770 unidades. Plan de producción. Para el plan de producción de bobinas de hilo, hemos tomado fichas técnicas para poder determinar los rendimientos de los maquinarios que vemos reflejados en la diapositiva, obteniendo resultados para las bobinas de hilo, un número de cajas de 28.063 unidades, número de estanterías de 59, número de pales de 1.753. De igual forma para el panel de producción de rollos de tela, obteniendo resultados de número de rollos de 2.523 unidades, número de estanterías de 73 y número de pales 5.110 unidades. Buenas noches, soy María Meléndez, continuando con la exposición. Cálculo de zonas de almacén. En primer lugar, encontramos la zona de almacenamiento para farro de materia prima, en la cual tiene un área total de 2.471.04 metros cuadrados. En segundo lugar, encontramos el almacenamiento de caja de bobina de hilo, que tiene 2.859.4 metros cuadrados, con un número de estantes de 59. Continuando con el almacenamiento para rollos de telas, que tiene un área de 3.648.2 metros cuadrados, con un número de estanterías de 73. En la zona de empaque, que tiene un área total de 8.80 metros cuadrados, que tiene 6 paletas. En la zona de embalaje, tiene un área total de 7.45 metros cuadrados, y contiene 5 paletas. Proceso de empaque y embalaje. En el proceso de empaque y embalaje, tenemos las siguientes normas técnicas a considerar. La norma ISO 7000, y la norma ISO 3394. Para el proceso de empaquetado, tenemos las siguientes máquinas. La máquina embolsadora, y la máquina túnel aire caliente, con control lateral, con sus respectivas fichas. Y para el embalaje, nosotros vamos a considerar que es automático, en la cual nosotros nos permite aliviar la carga de trabajo de los operarios, nos ayuda a disminuir los costos del proceso, y además nos mejora la eficiencia de la producción. A continuación, vemos el dodo de empaquetado de bobina, en la cual inicia con el rollo de tela, y termina con el rollo empaquetado, en la cual observamos 4 operaciones, una inspección, una combinada, como se muestra en la imagen. Continuando, con el dodo de embalaje de bobinas, encontramos como inicio, el rollo de tela empaquetado, y con producto terminado, el embalado de palet, en la cual, en el cuadro de resumen, observamos 2 operaciones, 2 inspecciones, y ninguna combinada, como se muestra en la imagen. Bien, para el plano 2D, el grupo considera una distribución en U, en la cual tiene las dimensiones, correspondientes a 77.40 x 138.25, en la cual nos da un área de 10.755 m2, en la cual vemos las zonas de, 2 zonas de administración, zona de recepción, zona general, zona de palets, las zonas de almacén, de fardos, de las cajas de bobinas, los rollos de telas, las zonas de empaques, embalajes, la zona de despacho, y esos respectivos controles. A continuación, vemos las vistas del plano, ya levantado a 2D, en 3D, en la cual se puede notar, cómo va a terminar, el amasen, el amasen, en chaminsal, algunas consideraciones, en los pasadizos, y también el almacenaje de las bobinas, de las cajas y los rollos. Animación del plano 3D. Iniciamos con el área de administración, luego con una sala de una zona de control, en la cual se realiza el control a la zona de materias primas, que llegan los fardos, en la cual podemos observar el área de almacén de los fardos, tanto de algodón, de poliéster, de la santa y rayón. Siguiendo el recorrido, podemos ver las montacargas, y los apiladores eléctricos, en los cuales estos fardos, luego de ir al área de producción, son devueltos en palés, en cajas de bobinas de hilo, como podemos observar. Siguiendo en el recorrido, estas cajas, estas bobinas de hilo, son trasladados, al área de producción, para obtener los rollos de tela, en la cual serán empaquetados, en el área de empaque y embalaje. Luego estos rollos empaquetados, van a ser llevados al almacén, de la zona de rollo de tela, en la cual siguiendo el recorrido, son trasladados, tanto por las montacargas, y luego en la proyección de ventas, que tenga la empresa, va a ser llevado a la zona de embalaje, y luego va a seguir su recorrido, a la zona de despacho, en la cual también hay un control, y luego su respectivo salida del producto. Buenas noches con todos, mi nombre es Rebeca Claros, y para continuar con la exposición, diseño del prototipo. Segmentación del mercado. Aquí hemos elegido un público objetivo femenino, de mujeres trabajadoras, que suelen ser líderes de opinión en su entorno, y que les gusta estar a la moda. Metodología del diseño del producto. Hemos elegido la metodología de Berta Díaz, que se divide en cinco etapas. Los requisitos para la norma ISO 9001, es la determinación de los elementos de entrada, para el diseño y desarrollo, el diseño y desarrollo, la verificación del diseño y desarrollo, y la validación del mismo. Prototipo del producto final. Hemos optado por presentar el diseño, que pueden ver al lado derecho. No solamente nos hemos guiado en las tendencias, en la explicación, en la estación, o en el público objetivo, sino hemos hecho un análisis de notativo, con un notativo pragmático, así mismo para poder elegir el material con el que se va a trabajar. Ficha técnica. Las fichas técnicas nos van a permitir brindarnos información detallada y necesaria para la fabricación del producto. Sus partes son el encabezado, el producto, la descripción del producto, el diseño en plano del producto, todas las maquinaria que se van a utilizar, datos personales, etc. Al lado derecho pueden observar la ficha técnica de diseño y especificaciones. Aquí podemos observar la ficha técnica de avíos, la ficha técnica de medidas y adaptaciones, que va a ser dirigida al área de patronaje. Aquí podemos observar nuestro prototipo, elaborado en una escala pequeña para una única. El catálogo virtual de los productos. Como sabemos, la aplicación de WhatsApp es muy utilizada. Aquí podemos observar el WhatsApp de la empresa Chavinsac y su catálogo mostrando el catálogo del Poli Rayón. Conclusiones y recomendaciones. Nuestro grupo presenta 10 conclusiones, de las cuales voy a mencionar dos. La primera es que se logró diseñar un almacén en óptimas condiciones, tanto para la materia prima, equipo, maquinaria y producto terminado. Se realizó una distribución en U, contando con zonas distribuidas en todo el almacén y con un área total de 1.700 metros cuadrados. Asimismo, se realizó un catálogo virtual con muestras de las telas. En este catálogo, que está presentando la empresa Chavinsac, nos va a permitir llevar a cabo una buena organización en cuanto a las ventas y negocios con los clientes y los proveedores. Recomendaciones. Recomendamos implementar sistemas de ventilación debido a la presencia de diferentes productos, ya que no todos tienen las mismas condiciones de almacenamiento, especialmente para la materia prima, que son los rollos de tela, y las cajas desdobladas, ya que la humedad puede afectar su conservación. Además, se recomienda que se conserven dentro de los rangos de temperaturas requeridas en todas las fases que se encuentran. En el DOP, se debe detallar y diferenciar para cada género, masculino y femenino, sus respectivos procesos, ya que ambos tienen diferentes procedimientos en su elaboración. Referencias bibliográficas. Gracias. Gracias.